Estaba en un villar de arriba y de villar subí un Chimaparribita. En el Cajuil, Loma de Cabrera. Subí un Chimaparribita, donde crosté. Uno le dicen, va, es para que tu negocio ya no hay. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el viernes de la noche. El viernes, en la noche, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Entonces, estaba yo allá y llegó un muchacho con una cena. Y pasó la cena una muchacha, una morena que estaba sentada en la mesa. Entonces, preguntó a la morena que ese muchacho era el chulo de ella. La morena le preguntó. La muchacha le dijo que no, que fue ella que mandó a comprar esa cena. Sí. Y cuando el muchacho ya se iba, lo agarró. Grababa un video. Un teniente coronel del ejército. Miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Ultimó a un un joven, mientras este grababa un video en el sector Pueblo Nuevo. Este, en el distrito municipal de Capotillo, en Loma de Cabrera. El fallecido fue identificado como eliezer de Jesús Regalado Esteves, de 24 años. Quien, de acuerdo a los testigos, grababa a un miembro del ejército, cuando éste tenía a dos jóvenes retenidos. El teniente Sánchez le dio un impacto al sobrino mío, porque supuestamente el sobrino mío estaba grabando, porque él tenía dos muchachos apresados, porque traían una haitiana con bulto, sin tener nada adentro, solamente ropa. Entonces, el teniente Sánchez le dio un poco por eso, explicó Daniel de Jesús Esteves, tío de lo yoxiso. Él le dio un poco injustamente, porque venía para acá, para Loma, a trabajar, y le tiró ese sobrino, porque supuestamente estaba grabando, manifestó Ibelqui Ramírez, prima hermana del fallecido. Este caso ha consternado a todo este poblado, lamentablemente, lamentablemente, este hombre cometió un error grave, simplemente porque estaban grabando aparentemente, y todos le ponemos al final el supuesto, porque no estuvimos presentes. Los miembros del ejército, llevaron a Esteves al hospital, a ese mismo de Loma de Cabrera, donde ahí fue declarado sin vida. Venía una haitiana para el mercado, venía con un bulto, y por eso, pensaba que tenía pasajera, entonces, ese era a mí, que me iban a dar ese golpe. El teniente Sánchez, de acuerdo a los testigos, permanece bajo la protección del CESFRON, y ya han publicado, incluso, ya han publicado, que le han dado de baja. Son muchos los casos, que aún no sabemos, lamentablemente, quizás, este hombre haciendo su trabajo, sin saber, se topó con esto, que por no poder controlar, un hombre que está llamado a controlarse, cometió este grave error. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal, y activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted, le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos, en el próximo video.